Si me llego ayer, y ahora por lo que pienso lo que siento, termina mi carrera. Y como no puedo decir lo que siento, me ha costado una pregunta, y espero un día conseguir una respuesta, que es ¿Por qué? Yo no entiendo por qué, no sé si es el poder del señor Villar en UEFA, no sé si son muy simpáticos, no sé, iremos ahí con todo el orgullo, con todo el respeto, y ahora por lo que pienso lo que siento, algunas veces voy a dar un poco, un poco diálogo, ¿Por qué? Si me llego ayer, y ahora por lo que pienso lo que siento, termina mi carrera. Y como no puedo decir lo que siento, eso es solo una pregunta, y espero que un día conseguir una respuesta, que es ¿Por qué? ¿Por qué? Yo no entiendo por qué. Gracias. 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 Gracias.